Párrafos y párrafos, o mejor dicho, hojas y hojas consecutivas, copiadas literalmente de otros autores. 54% de lo escrito en esta tesis presenta coincidencias con otros autores, según Turnitin, el programa antiplagio. Esta tesis fue presentada no solo por Pedro Castillo Terrones, sino también por su esposa, Lilia Paredes Navarro. El 54% de los textos aquí plasmados fueron copiados de otros autores y pegados en el trabajo presentado, sin una sola mención a la fuente. El marco teórico de esta tesis consta de 26 hojas y las 26 han sido copiadas en su totalidad. Aquí está separado por colores los bloques copiados a autores nacionales y extranjeros. En ninguna de las hojas existe cita alguna. Solo quedan en un marco teórico plagiado casi al 100%, sino que van más allá. Toda tesis requiere de instrumentos que permitan validar la investigación. En este caso, cuestionarios y talleres que tenían sí o sí que ser validados, evaluados y autorizados por tres profesionales de prestigio académico. ¿Quiénes fueron los prestigiosos académicos que validaron el trabajo del hoy presidente Pedro Castillo y su esposa? Aquí las fichas de validación. Primera ficha, segunda ficha, tercera. Todas escritas a mano. Miren ustedes, se consigna nombre en la parte inferior, DNI y firma. Y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre cuando hacemos la búsqueda en Reñeca. No se encontraron registros del ciudadano Hualcas Reyes John y según Reñeca no existe registro. Lo que vamos a hacer ahora es buscar de acuerdo a este número de DNI. El DNI le pertenece a otra ciudadana, a Yupanqui Briseño Carmen Rosa.